A la una en punto de la tarde se hacía presente la fuerte presión que ejercían los jubilados sobre la puerta de acceso del edificio anexo de la Cámara de Diputados. Hubo algunos forcejeos y la presión se incrementa minuto a minuto. Empezaron los golpes, comenzó un golpe de pungos en la entrada del edificio anexo. Entre el personal de vigilancia sufrió un golpe en el ojo izquierdo. Era inevitable que ocurriera porque se vive mucha presión. Se produce una suerte de avalancha ante la presencia del diputado Clerici de la Unión del Centro Democrático, quien intentaba dialogar con los jubilados. Me pidieron que le gestionara una entrevista con el ministro de Economía que está reunido. Hablé con el ministro de Economía. El ministro de Economía los va a recibir. Pero de esta manera no se puede hablar. Parece que finalmente va a ingresar. ¡Vamos! Ahora Clerici es detenido por una mujer. Hay unos forcejeos. Está siendo introducido en el anexo. Se han recibido incluso salivazos por parte de la gente. La idea propuesta por los jubilados es de lugar con los representantes del pueblo, con los señores diputados. Habrían entrado entonces dos hombres de la tercera edad para mantener este diálogo. Gracias. 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 Gracias por ver el video